Hola que tal amigas y amigos en esta ocasión les vamos a enseñar como colocamos un vinil impreso esto lo vamos a hacer en seco, no le vamos a colocar agua para colocarlo ya que hay ocasiones en las que si lo hacemos más que nada porque a veces la superficie, en este caso el vidrio está demasiado demasiado caliente, le está pegando el sol de frente entonces pegarlo en seco es todo un riesgo porque se te puede hacer chicloso o hacerse muchas burbujas entonces ahí es cuando colocamos con agua en esta ocasión les vamos a enseñar como es que nosotros lo hacemos cuando colocamos en seco ya que aquí el vidrio como pueden ver no le está pegando el sol está templadito, está bastante manejable y aparte el vinil que estamos manejando aquí no es ningún vinil especial es simple y únicamente vinil impreso ok, no es ninguna marca cara, no viene especial, no viene laminado no viene en contra burbujas, nada que ver entonces es un poco más difícil de manejar pero no por esto va a evitar que nos quede muy bien este trabajo como pueden ver ahí yo lo primero que hago pues yo le pude haber puesto unas cintas ahí para detenerlo en lo que hacía yo eso pero pues ya que nos están ayudando pues vamos a aprovechar aquí yo le hago esta pestañita que es la que va a sostenernos el vinil en la parte de arriba una vez pegando esta pestaña pues ya todo lo demás va a dejar que lo peguemos sin ningún problema miren pueden ver este vinil es muy difícil de manejar ya que es muy delgado pero es muy muy duradero también y aquí lo que pueden ver siempre eso es un poquito en lo que yo le batallo siempre pero ahí ya una vez teniendo eso ya nos seguimos con el siguiente paso muchas gracias a toda la gente que sigue suscribiendo ya somos más de mil suscriptores aquí en nuestro canal muchas gracias en verdad no hemos podido subir más contenido porque pues hemos estado un poco ocupados pero estamos aquí de regreso para todos ustedes miren una vez ya teniéndolo vamos a empezar a aplicar para que se pueda sostener esta pleca que yo uso es una pleca de felpa para que no raye la impresión no haya ningún problema en dado caso que ustedes no tengan una pleca de estas pues pueden hacerlo con una normal y envuelta en un trapo miren aquí es bien importante este paso también aquí yo lo que hago es que voy enrollando mi vinil para que me pueda quedar muy bien a la hora de ir bajando antes yo estiraba así el vinil pero eso hace que te mande arrugas que te saque burbujas que vaya perdiendo la forma el vinil entonces es muy recomendable que en lugar de que lo jalen así hacia afuera lo que hagan es que en cuanto vayan quitando el papel protector de la parte de atrás le vayan dando la altura o la separación vaya del vidrio y el vinil que sea la que nos va mandando el papel el papel protector en la parte de atrás miren yo ahí tengo mi vinil pegado al vidrio casi en su totalidad y no se me va a hacer ninguna arruga al momento de yo empezar a pasar mi pleca aquí les estoy mostrando la pleca de que material es les digo que tuve que montar este audio aparte ya que no funcionó el audio que estábamos manejando ese día y se oye muchísimo ruido entonces este nada más es para pues digo por si un día ustedes se animan a pegar este tipo de vinil así es como nosotros lo hacemos no quiero decir que esta sea la forma correcta que hayamos tomado un curso o algo sino que pues así es como nosotros nos acomodamos miren ya ven ahí se alcanza a ver como que en medio me está haciendo arrugas pero al momento de que yo estoy pegando el vinil no hay ningún problema sale ahí así miren sin separar tanto del vidrio el vinil para que nos vaya quedando bien y así también sin llegar a pasarle la pleca hasta el área del doblez del papel para que no haga burbuja no pierda proporción no se haga como chicle ya vieron ahí me detengo jalo mi papel protector que también hay y así es como pegamos un vinil sin necesidad de colocarle agua en otro video voy a subir uno como lo hacemos con agua para que este para que vean porque lo hacemos con agua es que hay otro vinil que le vamos a hacer a ese mismo cliente pero ese va en su carro pero ahí en la parte de donde se lo vamos a ir a colocar en su medallón es algo curvo entonces un vinil así en seco en áreas curvas la verdad que si tiene su pues su detalle es algo complicado entonces lo vamos a hacer con agua pero pues también va a quedar muy bien su colocación eso ya se los estaré subiendo en otra ocasión y mientras aquí les presentamos como lo hacemos para pegarlo en seco recuerden seguirnos por instagram como rótulos de eje de publicidad estamos también en facebook en tiktok en todas nuestras plataformas estamos como rótulos de eje de publicidad muchísimas gracias por el apoyo por ahí ya somos más de 15 mil en tiktok en instagram y en facebook aún somos muy poquitos pero igual se les agradece ese apoyo sale y así es como quedó nuestro vinil impreso sobre vidrio pegado en seco siganse suscribiendo compartan este video nos vemos en la siguiente cuídense saludos abone ol abone ol abone ol